bueno pues ya que habéis visto la muñequita vamos a ver lo que llevan los materiales vamos a verlo que es muy sencillito todo lo que lleva pero bueno vamos a hacer un repasito y así lo veis vale venga vamos a ver lo que lleva venga dentro vídeo bueno mirar vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacer el amarillo nerea mira debajo del vídeo os dejaré el enlace de este patrón que es el del amarillo de 35 bueno 36 centímetros 35 y os dejaré también este patrón que es el de la ropita vale jersey y manguitas chalequito vestido y leying aquí tienes una medida de referencia por si cuando sacáis de la impresora en el patrón que os haga coincidir con las medidas que yo os he puesto aquí veis son medida de referencia y bueno pues estos son los dos enlaces de los patrones que os dejaré debajo del vídeo vale justo debajo del vídeo os dejo el patrón materiales que vamos a necesitar bueno y bueno esto tan tenéis que recortar los patrones yo lo recorto los pongo en acetato porque así me va mejor luego marcar la tela y se conserva mejor y luego esto os he puesto veis que pone aquí doblar 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 veis por aquí todo esto doblar bueno pues todo esto tenéis que recortar esto lo ponéis en un folio doblado hacéis contenido el folio doblado con esta parte y luego ya os cortáis para que os quede esta cosita veis aquí en las manguitas el pantaloncito y la capita así a la hora de hacer chalequito y todo es más fácil de hacer vale teniendo todo esto bueno pues todo esto ya así ya lo tenemos todo preparado tenemos los patrones también preparados y vamos a los materiales mirad los materiales son muy sencillos vamos a utilizar una peana de 10 porque la de 9 para el amarillo queda un poquito justa mejor la de 10 es una peana usar un posavasos no sé cualquier cosita vale en un alambre galvanizado de 25 centímetros un alambre galvanizado de 1,5 de estos de que se compra la ferretería vale de bisutería no que si no vale para que la cabecita se mueva bueno una pestañita unas hematites de 6 a mí me gustan de 6 más grande no porque no sé me gusta que del ojo como tiene que dar a la que le gusta el ojo más grande porque le ponga de 8 mirad y luego la telita mira esta es la licra de la carita veis es este color y este es del cuerpo que pasa cuando tú rellenas la carita queda se aclara entonces ya pues queda el mismo color que el cuerpo bueno esto todavía la cabecita hay que maquillarla vale pero bueno esta tela algodón es una maravilla estoy enamorada de mi de mi pedazo de de tela de algodón me encanta sabes por qué me encanta porque antes la teñía yo a mano y ahora ya no ahora ya me la tiñe menos mal bueno pues mirad yo he preparado mira bueno esto es forro de baño vale forro de baño bueno en realidad no forro de baño es el traje que llevan las patinadoras no por eso es tan resistente y tan elástico sólo vamos a necesitar pues un cuadrito así chiquitín vale un circulito de 10,3 muy poco yo ya tengo mi cabecita preparada así que la tengo aquí reservada para el cuerpito pues también vais a necesitar pues un trocito de tela de algodón tampoco mucho vale un trocito para los panties mira para los panties que todo el mundo me está pidiendo esta tela vez esto cuando se me acabe pues acabado ya que ya estoy la entiendo en otra pero ya lo encuentro pero mira otras opciones son hacer la de licra los leyes y el jersey lo podéis hacer de licra mira que licra más bonita de licra puedes hacer perfectamente se cose muy bien a la máquina puedes hacer de punto de algodón mira este que chulo esto es para los tengo la tienda que ya sólo me queda este pero haré ya haré más mira este qué bonito este para hacer un jersey este lo compré para hacer un jersey de mi nieta y al final lo he gastado la tienda ese es punto de algodón se cose muy bien a la máquina estira un poquito pero para hacer unos leyes y un jersey queda genial mirad qué bonita súper chula bueno pues todas estas menos la última que es como de pana todas estas son de punto de algodón para hacer vestido de invierno pues está muy bien pues podéis sustituir esto pues por unas telitas elásticas vale que también nos va a quedar muy mono para el vestidito pues podéis usar pues un trocito de tela tejana o bien pues un trocito como de de pana mira pues como este tengo de aquí que es como de panita también queda bonita yo que sé pues un trocito eso ya cada una la que haya comprado el kit pues ya lo tiene todo aquí para que no compre el kit pues que cualquier trocito de tela vale algo así para decorar la parte de abajo el vestido como queráis luego he usado esta pelita para esta telita de pelito para hacer el chalequito y la y la botita esta no es la que tengo en la tienda esto es un trozo que compré para hacer el kit luego encontré la que tengo en la tienda en el pelito un poquito más largo y es como más no sé como a más más moderna más más juvenil no aunque está también muy bonita bueno la verdad que me gustará dos pero bueno si la queréis la tenéis en la tienda la otra vale también mirar un trocito para hacer el chalequito que la gotita bueno lana la que vosotros queráis yo he elegido pues está de color chocolate palitos para las coletas y mirar yo he preparado esto a ver que esto lo que tienes que preparar vale mirar está el amarillo yo ya la tengo cosida como en el vídeo del culete el vídeo del culete es este mira el vídeo del culete es el vídeo 297 vale que es cuando hicimos la forma del culito así para afuera y le cosimos las piernas así y ya está yo ya lo tengo preparado así que le queréis hacer un cuerpito así normal como yo le tengo a ésta pues nada pues hacéis el podéis hacerlo como el de la cookie veis y quedaría con la manopla podéis mirar el vídeo de la cookie que solamente es un vídeo y lo forras todo igual porque se rellena igual se alambra igual y todo vale que luego queréis hacer el amarillo alambrada pues entonces ya lo hacéis de otra manera vale ya veis el vídeo de la manita de los bracitos que es el vídeo 252 lo pongo aquí 252 es este es de la manita veis que está alambrada que es bueno es un bracito súper bonito que no la queréis alambrar pero le queréis hacer las manitas bueno pues la dejáis así que también está bonita que la que se hace de manopla como yo lo ha hecho pues la hace de manopla el mismo patrón os sirve para hacer las tres manos igual exactamente igual eso lo miráis en youtube y cada una que elija el vídeo que quiera vale o son de manopla o en alambrado o sin alambrar bueno pues ya que tenemos preparado todo esto la cabecita de 10,3 la cabecita también se puede maquillar pero no le pongáis las pestañas las pestañas siempre al final cuando terminemos la muñeca pues ya con esto ya podemos empezar a hacer la muñequita vale ya que tenemos nuestras dos manitas y el cuerpito así cosido pues ya está ya con esto empezamos la muñeca así que en el siguiente vídeo vamos a hacer los legging y las botitas bueno los materiales son muy sencillitos no os he dicho todos los materiales porque ya los visteis en el kit vale todo esto ya nos lo he dicho esto ya bueno esto ya cuestión de lógica luego ya que cada una busque su sus avalorios y su como lo quiera decorar vale yo os he dicho lo más importante bueno pues ya está la que quiera el kit de esta muñequita abajo debajo del vídeo tiene enlace en la tienda o bien que metes en internet y pones manol y lois puntocom y tenéis el kit de esta muñequita disponible vale que me quedan unos cuantos y bueno el gorro y la bufanda ya los tengo preparados en los kits pero ahora poquito a poco mi madre irá haciendo más de otros colores vale que es que están un poquito agotados es que tengo mi madre la pobre y no no da gasto haciendo gorro y jersey para seminario y para los kits para todos pues nada pues ya me despido y me voy a cenar que toca hoy hoy toca sopa que ricas con el frío que hace hasta luego un besito quiero